de Healthy Smile y por Good Neighbor Pharmacy. Infórmese bien y siéntase bien. ¿Qué tal y muy buenas noches? Gracias por respaldar con su preferencia Polos Opuestos. Hoy le presentamos un programa que estoy segura removerá las fibras más íntimas de muchos de nosotros. Les explico. Recientemente un equipo de Polos Opuestos viajó a Cuba para tomar el pulso de la situación en la isla. El resultado de ese viaje será presentado en sucesivas emisiones de este programa. Ahora bien, una de las encomiendas de esa misión fue encontrar la casa donde nació una de las figuras más queridas de este exilio. Llegar a la casa natal de Willy Chirino en Consolación del Sur, en Pinar del Río. Durante la próxima hora vamos a compartir con este caballero, el señor Chirino, y con ustedes lo que encontramos en ese viaje conmovedor al corazón de Cuba. El testimonio de la familia que quedó atrás, de los amigos y admiradores que siguen fieles pese a las amenazas de la dictadura, el olor incomparable de la tierra cubana, la famosa glorieta de consolación que tantas veces hemos oído recordar a Willy. Bienvenidos a esta edición memorable de Polos Opuestos, su mejor opción a las 8 de la noche. Mi querido señor, a usted no hay que presentarlo, porque el gusto es mío siempre estar. Este tipo de programa es el que en realidad me llena el corazón. No hay que decir todos los logros y lo que usted representa para el exilio. Le tenemos una sorpresa. El caballero no ha visto el material que le vamos a presentar a ustedes, así que es la primera vez que lo va a ver usted, lo va a ver él. Yo soy de un pueblo pequeño, basur del cañaveral, a aquel que quiera le enseño mi corazón de coral. Entre la iglesia y el cura, entre el cinsorte y el gallo, entre pinar y herradura, yo siempre andaba a caballo. Soy guajiro. Soy guajiro. Cántalo mi coro bien. Soy guajiro. Soy guajiro. Soy guajiro. La guardarraya. La guardarraya me saca todos los días a pasear tomando leche de vaca acabada de ordeñar. Entre el parque y la glorieta, entre el palmar y el bolí, entre el buey y la carreta, yo me bañaba en el río. Soy guajiro. Soy guajiro. Para que jate mi coro otra vez. Soy guajiro. Soy guajiro. Soy guajiro. Soy guajiro. Soy guajiro. Mi cuerpo huele a tabaco, mi alma sabe a café. Y mi bolsillo es tan flaco que el perfil no se ve. Soy guajiro. Entre el zunzún y el jilguero, el muerto y la monedaria. Y estando en 2 de febrero, ¿qué día es? El día de la cancelaria. Soy guajiro. 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 ¡Juerda! La iglesia que me estaba contando, la gente estaba viendo tú el reloj Tú sabes una cosa, en esa iglesia, mira, se casaron mis padres Me bautizaron a mí, bautizaron a todos mis hermanos Mi primera comunión Mi hermana, que apenas tenía 18 años, se casó en esa iglesia antes de venir a... Toda la historia de la vida de mi niñez está alrededor de ese parque que tuviste ahí Sí, vamos a volver a poner Donde nos reunimos con los amigos, donde... Ay, Dios mío, tantas cosas, tantas vivencias Dime Es algo tan emocionante Yo a veces sueño, a veces no, casi a diario sueño con el momento que yo me encuentre con eso En vivo, otra vez, que regrese a mi pueblo, donde hay tanta cosa Donde están todos esos amigos que dejé yo atrás en la niñez, donde están todavía tíos y primos Donde tengo tantos recuerdos, tantos recuerdos, tantos recuerdos tan hermosos ¿Quieres? Y fíjate en el recorrido, en el recorrido cuando veíamos Las Palmas No sé si el señor director puede volver a tomar esa parte Esta es la entrada de Consolación Y desde que vio la iglesia me dijo, ahí me bauticé Pero antes de llegar a Consolación, cuando estamos en la trayectoria de entrada Mira, Consolación era un pueblo, o lo es, porque lo sigue siendo Muy especial, ahí, todos esos años de la niñez, tan hermosos Yo tengo tantos recuerdos tan lindos Desde esa entrada Lo que tú viste ahí no es lo que yo acostumbraba a ver cuando era niño Porque eso se hizo nuevamente, pero o sea, esa entrada por el Parque Martí Tan diferente a lo que tal vez existe hoy Y que yo tengo tantos recuerdos tan hermosos A veces me cuesta mucho trabajo hablar de estas cosas Porque es mi niñez, María Elvira Es algo muy íntimo que uno tiene muy, muy dentro del corazón Mira, ahí estamos entrando, este es el corazón La famosa Gloria Ahí está el Parque de Consolación ¿Dónde es esto? Esto es en el centro del pueblo Esta, creo que es la calle Yo creo que hasta las calles, como han hecho ellos con todo a Cuba Le han cambiado los nombres ¿Cómo se llamaba eso? Esa calle se llamaba la calle Céspedes Tengo entendido, el otro lado está viendo la calle Martí Que era lo que era la carretera central que iba de La Habana a Pinar del Río Que era la que yo conocía, esta, yo creo que es la calle Martí Que es la misma carretera central Que si tú sigues por ahí mismo Vas directo a La Habana, vas pasando por todos los pueblos Pero vas directo a La Habana Pero ellos hicieron después lo que le llamaban el ocho vía ese Que es por donde venía tu cámara Y que es diferente a este camino que yo era el que yo acostumbraba a tomar de niño Pero ahí mismo, ahí mismo, a mi mano derecha está La Glorieta Esa que yo le canto en mis canciones Ahorita la vamos a ver a La Glorieta también Ahí mismo, ahí mismo está ¿Cuándo fue la última vez que viste esa calle? Pues mira, estamos hablando de agosto del año 61 Agosto del año 61 Porque yo siempre viví, o sea, yo nunca viví en La Habana Yo siempre fui de ahí Inclusive la noticia de que nosotros, que yo me iba a salir del país Tal vez el programa de Pedro Pan este no me la dijeron a mí hasta unos días antes Y dos noches antes yo estaba en mi casa durmiendo Y entonces la noche anterior fue que nos fuimos a La Habana Para allá montarme en el avión que me trajo para acá O sea que yo siempre viví en ese pueblo que tú ves ahí Toda mi niña, toda mi niña Íbamos a La Habana tal vez dos veces al año Pero esa era mi vida Esa era mi vida Esos campos que tú ves ahí, mira esos campos Ah sí, vamos a ver si lo podemos poner Alonso de Rojas que está para el otro lado Que es un pueblecito que queda más al sur de Consolación Aún más pequeño naturalmente Donde mi tía fue maestra por mucho tiempo Esta es la entrada, no sé si el señor la puede El director, la autopista Habana-Pinar del Río A ver si la podemos volver a poner La vamos a ver en un momentico Esa entrada, mírala aquí, ¿dónde está? Mírala ahí, mírala ahí, ahí tienes Ahí está Consolación Consolación, ¿tú te imaginas eso, Julio? Alonso Rojas está en el... En el otro lado, en el otro lado Bueno, pero fuimos a Consolación Y no nos quedamos solamente en el pueblo Fíjate a dónde fuimos Adelante señor director A ver Nos aportamos muchísimo de él Tenemos hasta anécdotas de esta Y no podemos hablar mucho de él porque me dan ganas de llorar Hace muchísimos años que no lo veo ¿Cuándo fue la última que lo vio? Oh, te imaginas cuando se fue El día 12 años No llegaba a 11 años El día 9 o 11 años En el 61, en el 60 o 61 ¿Cómo era él? Precioso, un niño precioso Precioso Y muy cariñoso Y le gustaba a mi chiquitico mucho tocar Y entonces a su día chiquita le ponía los cubos boca abajo Y él con dos clases Porque su padre no quería que tocar Porque su padre no quería Y a él le encantaba De chiquito le encantó mucho la música Y canta muy bonito Pero él se parece mucho a su padre Porque su padre también cantaba bonito ¿Usted es hermana de...? De su mamá De la mamá De la mamá Y su papá encantaba Cuando yo iba en la ducha y eso Cantaba, cantaba bonito Así que él salió mucho a su padre Y se parece mucho a su padre ¿Sí? No, no, no Lo que tengo de mano es que quiero ser joven Siento la música de él y quiero bailar Quiero bailar ¿Y quieres música de él? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no Los sí Los sí Los sí Los sí ¡No, no, no, no! No tengo Pero no podíamos haberse estado No, no, no Sabe bien Pero es que nos cogió, sí Sí Me hago de sorpresa ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que nos están cogiendo? Un niño que educaba con toda la música, que era un buen estudiante, su padre se ocupaba muchísimo de él, quería que estudiara. Como vivíamos al lado, nos comunicábamos las casas por distintos lugares. A veces ellos ya cerramos el portón y cerramos. No tuvimos acceso a la casa al lado. Salimos de él por margen y nosotros decimos Zunza a su tía, que él le dice acá, que es la hermana de nosotros, que es la hermana de nosotros, que vive allá, sí. Y sale, siempre está con ella, en todos los lugares él la lleva. ¿La casa, la estructura de la casa es la misma? La es la misma, sí. La de ellos ha cambiado mucho porque la dividieron en dos casas. Ah, y aquí se comunicaba por el bar, por atrás. ¿Está en roca nadie ahora? No sé, sí. No, 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 no. ¿Tú miraste a veces? No, salió un hombre de ahí a la misma. Pero es que va a ver si Mariela tomó las fotos y las estructuras han cambiado. Ya le digo que lo que más se dedico fue, porque lo que se mantiene es el mismo piso. Esta es tu tía Hilda. Mi tía Hilda, mi tía Hilda. He hablado con ella en varias ocasiones. Estuve enfermita, un poquitito, hace unos meses. Y la llamé por teléfono. Y tú sabes una cosa, me dice, es que, bueno, es que son tantas cosas. Me cuesta mucho trabajo hablar de esto. Pero mi tía Hilda, mi tía Chita, que vivía en casa, o sea, casa con casa, al ladito de mi casa. Eran más que mis tías, porque eran, como sus hijos, eran más que mis primos. Porque era, era, convivíamos ahí. Ella, como te decía, su casa y mi casa se comunicaban por todos lados. Yo me levantaba por la mañana y estaba en su casa como si fuera la mía y viceversa. Y qué tragedia la del pueblo de nosotros, que hace cuarenta y, ¿cuántos? Cuarenta y... Cuarenta y siete. Bueno, en el caso mío, de sesenta y uno, estás hablando de cuarenta y cinco años. Que yo no las veo ni siquiera de aquí a allí. ¿Cómo es eso posible? Viviendo, inclusive, que es tan cerca. Yo viajo a todas partes del mundo. Y no las he visto desde hace cuarenta y cinco años. Qué tragedia. Qué doloroso. Eso es algo muy grande. Mi tía Chita, que es hermana de ellas, todas hermanas de mi mamá. Que son... Regresamos. Es que esto... No solamente Willy está emocionado, estamos todos emocionados en este estudio. Estoy segura que usted también en su casa, porque qué familia cubana no tiene que contar una historia similar. Me estaba preguntando, dime. No, hablaba precisamente de eso, que por encima de todas las tragedias que hemos tenido nosotros, como pueblo cubano, esta es la más grande de todas, porque en cada familia cubana existe una historia como esta. Una separación familiar. Los hijos por aquí, los padres por allá, los primos, tíos. Gente que en realidad, como te decía hace un rato, son más que tíos y primos. Porque esta tía Hilda mía, esta tía Chita, tía Tomasita, que vive cerquita de ahí, que acaba de perder a su esposo, a tío Bambos, hace apenas unos meses. Son más que tíos míos, no sé si explicarme, no sé cómo la gente lo pueda entender. Y que hace cuarenta y tantos años que ya dejé de ver, por esto que nos ha tocado vivir a nosotros, es muy triste. Es muy triste, la gente lo tiene que entender. O sea, cualquier gente de cualquier país puede regresar a su familia, visitar a su gente, entrar y salir de su propio... No importa la situación, nosotros no tenemos ese privilegio. Qué cosa tan triste, qué karma nos ha tocado vivir tan increíble. Y que mucha gente no lo entiende. No lo entiende, o no lo quiere entender. Bueno, vamos entonces a ver otro fragmento. Adelante. El fondo de la casa de ella es aquí. Pero claro, ya está distinto como estaba antes, ¿no? Ahora tiene otra familia y aquí tiene todo distinto. Esa es la casa de ella. ¿Esto de aquí? Esa es la casa de ella. Pero eso no está igual, ya está distinto, ya está de la tabla. Para allá atrás, en aquel esquina de allá, que es el patio todavía mío, donde tocaba. ¿Ahí atrás? Ya de eso ni se acuerda. Mira, es por ahí, por el... Sí, pero nos comunicamos por aquí, pero que después se cerró ahí, porque ahí no se pija. Teníamos la entrada por aquí, entrábamos y salíamos. Claro. Eran los sobrinos y pasaban la vida aquí, entonces en los dos lados. Mira. ¿Ustedes saben que se puede decir? Que el patio de Willy Chirino da plátanos machos. Sí, señor. Mira que tenemos ojolata. No, mira que hay un mango. Catriel. Catriel, mira que cantidad de mango más bello. Mira que colores. Pero, bueno, y por aquí también nos comunicaban. Por ahí, por donde nos comunicaban. Sí, ahí ya no está. Los carros, eso está distinto. Y a eso no van a contar cosas. Ni estas matas existían, ni estas casas. Una vez que se fueron ellos, eso se cerró. Claro, claro. No, pero se nota que... Él disfrutó mucho de esta casa. Y se subieron allá arriba, la casa, la vida, que todo ha cambiado. Así mismo es. Todo ha cambiado. Todavía no se mueve, mueve bien. Mi tía Chita, ya yo te metí a irla, que la viste de pie caminando, todavía un poco lenta porque estuvo enfermita. Ese patio me parece que está... me parece estar ahí, fíjate, hace tantos años. Ahí es donde tú empezaste a tocar. Ahí es donde yo empecé todo a tocar. Ese patio de mi casa donde había matas de anón, de chirimoya, de mango filipino y mango normal, de guayaba, de plátano, de... Donde me ponía yo, porque el esposo de mi tía Chita le gustaba la cacería. Él era médico. Murió hace unos años. Mi tío Nino, mundito, o sea, Raimundo. Entonces, mi padre no era un hombre que le gustaba la cacería, pero a mí sí. Entonces, de niño, ya no. Resulta que yo, cuando en sus viajes, a cazar a las lomas por ahí de... ¿Cómo se llama? De las cordilleras de los órganos. Se cazaban en Jutías y Palomas Ravich y todas esas cosas, pues yo me iba con él. Y yo tenía mi rifle. Y yo me recuerdo estar ahí, pero tan claramente en ese patio, también tirándola cualquier cosa. Y esos recuerdos son, son, son... O sea, no se pueden borrar. Imposible, imposible. Me parece estar en ese patio, en ese momento, como si fuera ayer. Y mi tía Chita, tan linda que se ve. Tan linda. Y es la primera vez en estos 45 años que las ves en video. Que las veo en video. Las veo en video. Las he visto en fotos, naturalmente, pero no en video. No en video. Sé que mi tía... Que vive aquí, mi tía... Que es, en realidad, con mi segunda mamá. O sea, nosotros tenemos una familia... Fíjate, a ver si te puedo explicar. Mi tía Hilda siempre vivió con mi tía Chita. Mi tía Chita, casada, con hijos. Mi tía Hilda nunca se casó. Siempre vivió con ellos. Y era como la segunda mamá de los hijos de mi tía Chita. En el caso mío, mi mamá y mi mamadrina, en realidad, Esther, Zunza o Ata, que le decimos también. Es como si fuera mi segunda mamá, porque siempre vivió con nosotros. Tampoco, nunca se casó. Y al morir mi mamá, inclusive durante el tiempo que mi mamá estaba viva, mi tía y mi madrina, madrina que yo le digo, siempre ha sido como mi segunda mamá. O sea, y para mí, ya te digo, esa figura de ella representa a la madre también. Y esa está con nosotros de este lado. Y ellos se comunican, hablan por teléfono muy frecuentemente. Y me cuentan, me cuentan, me dicen, de vez en cuando, pues, me dicen, mira, vamos a llamarla por teléfono, mi tía Chita, mírala ahí. Y hablamos y les mandamos cositas para allá, naturalmente, como es natural. Y ellos tienen, mi tía Chita tiene dos hijos, Mundele, que es médico, y Ana Teresa, que vive en La Habana, con sus hijos ya. Y, bueno, mi tía Hilda no se casó, mi tía Tomasita, que también vive en Consolación, que en el otro lado, no sé si la fueron allá, que tiene dos hijos, que los dos, uno es médico y el otro es ingeniero civil. Y también tengo otro tío que vive en Huilamelena, que es hermano de mi mamá también. Cuéntame cómo es el último día que tú las ves. ¿Cómo es que tú te despides? Mira... ¿Cómo fue ese momento? Yo lo he explicado varias veces. Para nosotros, el momento de la despedida no fue muy dramático, porque en ese momento había una conciencia muy grande de que la tragedia cubana no iba a durar. O sea, no había posibilidad en la mente de cualquier persona que tuviera su mente clara que un gobierno ya declarado comunista, asociado a la Unión Soviética, a los enemigos, o sea, en los comienzos de la Guerra Fría, a 90 millas de territorio americano iba a perdurar. Era imposible. Imposible. Entonces, la despedida nuestra fue... Bueno, yo me voy a Estados Unidos por aquello de... Que bueno, hay que salir de aquí teniendo un poco de miedo a lo que es la patria potestad, de que nos vayan a agarrar y nos vayan a robar el cerebro, ¿no? Todas esas cosas que se tenían, los padres que conocían un poco la realidad, le temían. Entonces nosotros salimos de Cuba. Pero la despedida fue, con una conciencia muy grande, que iba a haber un regreso en cuestión de unos meses. Seis meses, ya. Antes de un año yo estaba de vuelta. Y han pasado 45 años. Fíjate que ella dice al principio que tu padre se ocupaba mucho de ti. Entonces él era el que estaba preocupado de que no existiera ese lavado de cabeza y te pone en el programa, no, te lanza en el programa Peter Pan, que para mí es uno de los capítulos más tristes y más dolorosos un padre tener que despedir a su hijo en el aeropuerto. Claro, claro. Cuéntame, ¿cómo es eso? Porque solamente ponte en los zapatos de él. Fíjate, la generación que más sufrió todo este proceso fue la generación de mi padre. Claro. Totalmente. ¿Por qué? Porque... Date cuenta que en esa época, con muchos sacrificios, muchos sacrificios, mi padre se graduó de la Universidad de La Habana de Bogado. Mi madre también hizo lo mismo, farmacéutica. Gente que, haciendo un sacrificio muy grande, estudiaron y se graduaron y tuvieron una carrera. Estaban comenzando a ver los frutos de su trabajo en Cuba. Y de pronto, se les tronchó su vida. Tuvieron que venir a Miami, primero que nada, mandar a sus hijos anteriormente, que es un proceso muy doloroso. Yo no sé si yo lo podría hacer. Yo no sé si yo tuviera el coraje de hacer lo que hizo mi padre. Yo tampoco. Y que hasta el día de hoy, toda la noche, digo yo, mi padre, donde quiera que esté, gracias por haber tomado esa decisión, porque si tú miras la calidad de vida que han tenido esos primos míos, hijos de mi tía Chita y de mi tía Tomasita, que se quedaron en Cuba, comparado con la nuestra, con la de mis hermanos, con la gente de mi pueblo que salió en el momento que yo salí. Es abismal, es una cosa muy grande. Ellos han sufrido mucho esa dictadura. Nosotros aquí, en la otra mano, pues también llegamos al exilio y fue un proceso duro. La separación, al principio, y cuando llegaron mis padres, pues naturalmente comenzó esa etapa del exilio, donde fue muy fuerte sobrevivir. Y esa etapa tú la plasmas muy bien en tus canciones, específicamente cuando te visten de marinero. Y voy a dejar al público, tenemos que ir a un corte comercial con un segmento del 35 aniversario, el concierto del 35 aniversario de tu carrera. Veamos. Bueno, es un programa, que es, como dicen en inglés, sweet and sour, es dulce y amargo a la misma vez. Porque Willy está disfrutándolo, pero a la misma vez lo veo que está sufriendo. Y no hemos terminado. Déjame mostrarte otra sorpresa. Es más sour que sweet. Es más sour, sí. Sí, porque es muy doloroso. Es más agrio y más doloroso que alegre o que dulce. Sí, sí, sí. Pero bueno, veamos imágenes que hace 45 años que no ves. Adelante, señor director. Todo este pueblo quiere mucho a Willy. Yo creo que el pueblo de Cuba es un plato lo que era ese, ¿sabes? Bueno, pero nosotros no creemos más porque el nació y se creó aquí con nosotros. Y aquí escuchan la música. Sí, aquí todo el mundo escucha la música de Willy. Y si tú supieras una cosa, a mí me parece que en la feria del libro, a mí me parece que en la feria del libro, yo lo sé, pero a mí me parece que en la feria del libro, que fue en los primeros días de febrero, del 9 al, no sé, el 18 de febrero, del 9 al 17, en la boleta del parque, le pusieron música y eso, el trabajo, ¿no? y pusieron un cassette de él, la música de él. Y un poco bien con la mamá también. Mira, para que vean el padre de él. Mira, este es el padre y esta es la mamá. La señora, la de aquí, la mamá. Esta es la mamá. Y esta soy yo. Este es mi esposo. Hola. Esta es la tía Manina. Y esta es Susa. Ah, que está hija. Sí. Esta es la hija mía, Marta Teresa. Este es Rufrego, mira. Ese es Rufrego. Y ese es Marilele Magdalena. Pero míralo ahí de niño. ¿Está igualito? Ah, por mí ya teníamos una, sí. Apenas siendo un niño allá en Antilla, mi padre me vicio de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida. Esta es la historia de miles y miles de familias, de tantos cubanos, como dijimos, y de familias completas. No sé si me gustaría volver a poner la fotografía, señor director, porque en lo que estábamos poniendo el corte, él me estaba explicando quién era cada miembro de la familia. Me gustaría que el público también lo absorbiera como yo lo estaba disfrutando. No sé si podemos echar un poco para atrás el video. Y entonces que nos diga nuevamente, ahí está Willy. Willy, explícame, lo ponemos en una cámara un poquito más lenta para que le des la oportunidad al público de ver a tu familia. Mira, ahí en el medio estamos. ¿Momentos felices? Mi papá, mi papá, a su derecha está mi madre, a su izquierda está mi tía Chita, la que viste ya de viejita, a la izquierda de mi tía Chita está mi tío Nino, que murió mundito, que no se ve ahí, ese que está ahí, que era médico. Atrás de mi padre está mi hermana Marilé, ahí está mi hermana Marilé. A su derecha estoy yo, a mi derecha está Ana Teresa, hija de tía Chita, que es como si fuera mi hermana. Y esa es mi madrina, la que vivió conmigo aquí, como si fuera mi mamá también, que está ahí a la derecha de Ana Teresa. ¿Tú sabes que ellos tienen, le dijeron a nuestro camarógrafo que esta fotografía está en el lugar más sagrado de la casa, está debajo de la cómoda. Y la ven todos los días. Está ahí debajo del cristal donde pudimos la cámara tomar. Porque esto, esto, yo creo que es algo que abunda mucho en todas las familias cubanas. Nosotros somos más que tíos y primos. No sé si me explico. Somos más que tíos y primos. Los lazos son mucho más profundos. Mucho más profundos. Y la glorieta, déjame volver a pedirle al señor director si me pone la glorieta, porque cuánta gente no ha tarareado la canción donde está la glorieta de Consolación y ahí la habíamos presentado. Usted me dice, lector. Y otra cosa, otra cosa, fíjate. Viniendo yo de un pueblo pequeño, ese parque que vivieron ahí hace un ratito ustedes era como el centro de la vida del consolareño. Por ejemplo, mis amigos y yo nos reuníamos en el parque. Los amigos de mi hermana nos reunían, se reunían. Acuérdate que no había televisión en esa época, 24 horas, ni muchos canales. Ni había iPod. Inclusive, yo creo que el cine era como tres veces a la semana. Entonces, el entretenimiento nuestro, que era muy sano y muy divertido, por cierto, era reunirse en el parque con los amigos. Muy humano. Y hablar. Entonces, había una... Yo creo que esto existía en muchos pueblos de Cuba. A modo de... No sé qué. Acuérdate que cuando salí de Cuba, ya empezaba ya el contacto con... La muchachita. Las muchachitas, etc. Entonces, pues, los muchachos caminaban clockwise, como a nivel de reloj. Sí, con las manillas del reloj, ¿no? Exacto. Y las muchachas caminaban counterclockwise. En contra de las... En contra de las... En contra de las... En el proceso, mire, encontrarse esas cosas del pueblo de Guajiro. Y toda la vida nuestra, fue alrededor de eso que tú estás viendo ahí en pantalla. Mira esa iglesia que tú estás viendo atrás. Ahí se casaron mis padres. Ahí me bautizaron a mí. Yo te lo conté hace un ratito. Toda la vida nuestra. Ahí celebrábamos nosotros mi primera comunión. ¿Qué te puedo decir? Íbamos a misa todos los domingos. En mi pueblo pasaba una cosa muy interesante. Que desde el 16 al 24 de diciembre, hacíamos lo que le llamábamos las misas de Aguinaldo. Ok. Que era la época más divertida de mi vida. Siendo yo músico más aún. Porque yo nací músico. Y sigue siendo, sí. ¿Verdad? Pero... Y se puede decir que sigue siendo, que ha sido la época más divertida de todo. La época más divertida de mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos levantábamos a las 2 de la mañana para salir en una rumba, una conga callejera, por todo el pueblo, que acababan la misa de Gallo a las 6 de la mañana en la iglesia. Donde, naturalmente, en esa época, Consolación, si habían 62 grados, era para nosotros muy frío. Entonces mi padre me ponía una bufanda. Pero fíjate, salir de madrugada, con todo el pueblo, y no había la menor preocupación de que fuera a haber un tipo de problema, o sea, de criminalidad, ni mucho menos. Se hacían maldades sanas. Por ejemplo, los muebles de la casa de una persona se los movían a los muebles de la casa de otra. Si había un carro, no sé qué, le quitaban la emergencia y se lo echaban para adelante. Cosas muy sanas. Y había la conga, que era lo mío, donde yo agarraba o los sartenes, o la campana, y con toda esa gente, músico, naturalmente, amateur cubano de mi pueblo, pues salíamos con la conga, estar andando a un tín, a un tín, un tín, el confort del pueblo. Y eso para mí era la vida misma, la vida misma, que en momentos tan alegres y tan divinos. Y todo eso alrededor de este parque. Alrededor de este parque. Y no sé si lo podemos volver a poner, que dice el mayor productor. Y de las calles adyacentes que estaban por ahí. Y entonces el parque se llenaba de todo el pueblo. ¿Cuánta gente más o menos estamos hablando dentro del centro del parque? En esa época, Consolación tenía que 4.000 habitantes, algo así. Y tal vez en la mitad del pueblo estaba en la... Porque no podía dormir, aparte de eso, porque imagínate tú, a las 2 de la mañana empezaba la conga por todo el pueblo, con todos los instrumentos, entonces era un carnaval. ¿Y el instrumento tuyo era? La percusión o los sartenes, por ejemplo, los sartenes que, tú sabes, no sé si hay muchos televidentes que no sepan lo que es el clásico instrumento de la conga cubana, que son los sartenes, que son dos sartenes de diferentes tamaños, virados al revés, clavados a una tabla que se amarran a la cintura con dos palitos, ¿Y tú le robabas los sartenes a tu mamá o a las tías? No, estaban hechos ya, eso se fabricó, en algún momento se hizo ese proceso, pero habían también las campanas y las tumbadoras, y había uno con una trompeta, haciendo la melodía. Tenemos más Willy. Hay más. Hay más. Entonces me preparo. Una pausa, enseguida regresamos con Willy Chirino. Quien nos admira, quiere, y nosotros estamos encantados en haberle dado esta oportunidad a usted y a él de disfrutar la nostalgia juntos. O llorarla, no sé. Ya regreso. ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré me enamoré Tú que soy tanto quebranto Cuba linda de mi vida Cuba linda siempre te recordaré Yo quisiera verte ahora Como la primera vez Cuba linda de mi vida Cuba linda siempre te recordaré Cuba linda siempre te recordaré Cuando escucho a un chocuano De los tiempos ya pasados Mi corazón se entristece Y la nostalgia revive Por mi terrumio cubano Con su sol para barreros Tierra que yo tanto quiero Y por ella yo me muero Cuba linda de mi vida Cuba linda siempre te recordaré Te recordaré Te recordaré Solo para ti Para ti yo canto mi Cuba Te recordaré Porque yo quiero que mi música Siempre suba y que suba Te recordaré Cuba desde aquí Te canto una canción Te recordaré Te recordaré Te lo digo yo Y ahora señoras y señores De Artemisa con amor ¡A tu vas a tomar! Hicimos un recorrido por todo el pueblo Sabe una cosa muy interesante No sé si te diste cuenta Que el pueblo En realidad está destruido Como están todos los pueblos cubanos Inclusive esos bancos Del parque que tuviste Hizo los mismos Desde hace 60 años o más Sin embargo la iglesia No sé si te diste cuenta Que está arregladita Y el hecho es que A través de la iglesia católica Los consolareños del exilio Pues la arreglamos Inclusive Bueno ¿A qué te voy a contar eso? Cuéntame Nosotros pusimos todo No digo yo O sea todos los consolareños Del exilio Pusimos dinero Y arreglamos la iglesia De nuestro pueblo ¿Qué te parece? Por eso la ves tan bonita Ahí como está Qué orgullo Vamos a ver si lo podemos Volver a poner Porque me estabas hablando De la calle Maceo Del parque De la calle Martí En la terminal de trenes Y me lo estaba explicando Nuevamente Pero también quiero Que el público Lo comparta Y me explique exactamente Qué es lo que estaba pensando Cuando estábamos Haciendo la trayectoria ¿Qué me dice señor director? Nos hacemos Ok En eso estamos Estabas hablando Que la calle Martí Me haces una La calle Martí La calle Tuya Que es la calle Maceo Está inmediatamente Detrás de la iglesia Detrás de la iglesia Ahí mismo Al doblar Y en esa época Yo creo que Todos esos nombres Se cambiaron Ahora tienen números La calle de 10 No sé Pero en esa época Eran los patriotas La calle Maceo La Gómez Toro La Céspede La calle Martí Y Y todo ese pueblo Pues Ya te digo Igualito Como tú lo ves ahí Es como Como existía Cuando yo estaba ahí Hace cuarenta y tantos años Veamos Lo vamos a ver Sí Lo vemos Mira Ahí tiene Ese reloj que tú ves ahí Lo compramos nosotros Ah Háblanos un poquitico Del reloj El reloj fue un regalo Que hicimos mis hermanas Y yo A la iglesia Lo compramos en Italia Ah, sí Sí, sí, sí Un reloj italiano Y ahí tienes Bueno, no sé si se ve Pero esa iglesia Estaba hace unos meses O hace unos años Destruida Pero destruida Totalmente Y todo ese trabajo De pintura Y de arreglo Que tú ves ahí Se hizo a través De las donaciones De los consolareños Del exilio Pero qué interesante Que el reloj Lo dona La familia Chirino Sí Mira y la tenemos Un plano mayor Que tú sabes Siendo yo La figura pública Todo el mundo dice Mira la iglesia La arregló Willy Chirino Me cogí Yo todo eso Sí Los otros que donaron Los otros que donaron Mi hermano Mi hermano me dice Oye pero si nosotros Pusimos dinero también Porque la gente dice Que la iglesia La arregla Estén Pero bueno En realidad Es algo muy hermoso Porque esa iglesia Es el Parque Martí Es el otro parque Que está en la entrada Del pueblo Por la carretera central Ya saliendo Para La Habana Ahí está Ese es el Parque Martí Ahí recuerdo yo Te puedo hacer una anécdota De lo que pasó Adelante Que pasó en el Parque Martí Estamos hablando De transportarte Que cuando El acontecimiento Con Camilo Sin Fuego Yo era retratista Yo de niño Inclusive antes De Bueno yo tenía afición Por la música De que nací Y que tú eres artista Claro Yo era artista Exacto Yo tenía mucha afición Y lo hacía muy bien Era retratista Inclusive fui Estudié En Artes Plásticas En Pinal del Río Y no sé qué Entonces a mí me gustaba Por ejemplo yo agarraba Y te miraba Y te hacía una pintura De tu cara Espectacular Y mi madrina Un día Tienes que mirar Todas las pinturas Esas que yo tengo Entonces Cuando el acontecimiento De Camilo Sin Fuego Que tú naturalmente No habías nacido En esa época No pero lo he leído Extentamente Resulta que Camilo se pierde Entonces En el avión Y la tragedia Que era un personaje Muy querido En Cuba En ese momento Por eso se pierde Exacto Por eso es que se pierde Entonces Se empezó a regar Una bola en Cuba De que había aparecido De que Camilo había aparecido Recuerda que las comunicaciones En esa época Estamos hablando Desde el año 60 Ya era 61 No eran tan grandes O sea Se enriaba una bola Y todo el mundo Se creía cualquier cosa Entonces en mi pueblo Y se hizo Una especie De procesión Porque los pueblos De Cuba Es una procesión Para cualquier cosa Y me encomendaron Y me encomendaron a mí Que pintara La cara de Camilo Cienfuegos Entonces yo pinté Con su sombrero Y su cosa En una cartulina Del tamaño de esto De esta mesa Sí La cara de Camilo Cienfuegos Y a colores Y todo Entonces ellos La pusieron en un caballete Le pusieron como una especie De unas ramas De no sé qué Abajo Y la sacaron Y atrás fue el pueblo Y nos fuimos Hasta el Parque Martí Todo el mundo En un desfile Como de alegría Porque había aparecido Había aparecido Por lo menos en retrato En retrato Y después pues vino A la noticia Que todos sabemos Que es que el hombre Sí, había que tirarle flores El 9 de octubre ¿No es? El 9 de octubre Del 60 ¿No? Ya regreso No se vayan Siendo niño Allá en Antilla Mi padre Me vicio De marinero Tuve que navegar En 90 millas Y comenzar Mi vida De extranjero Yendo Y a la hoja Se nos había olvidado Anunciar Algo muy importante Regresamos al 2007 Miami el 2007 Concierto Con Lisette Y Willy Chirino El sábado En el Jackie Gleason Qué lindo Amarraditos Amarraditos Tuvimos que repetirlo Porque el otro fue un éxito Tan grande Fue un momento muy emocionante En la vida de nosotros Porque fue un concierto De verdad Extraordinario En muchos aspectos Y ahora lo vamos a repetir Este sábado Y es la primera vez Que cantas con Lisette ¿Desde? Bueno En realidad hemos cantado Así pero Esporádicamente Con un disco de ella Pues yo canto una canción En un disco mío Ella canta un tema Pero así hacer un disco Junto en su totalidad Y hacer un concierto Dedicado a A hacer Todos esos dúos Que grabamos aquí Etcétera Repíteme el lugar Y la hora El Jackie Gleason Theater De la playa A las 8 de la noche El sábado 5 de mayo Pasado mañana Pasado mañana Te agradecemos tanto Que hayas venido Porque a menos de 48 horas De un concierto Tan importante Lo llamamos Y le pedimos Que por favor Viniera a compartir Estas imágenes No tenía idea De lo que estábamos haciendo Yo te agradezco Al igual que el público Gracias por invitarme Oh haber abierto tu corazón Y haber llorado Junto con nosotros Y haber reído también Sabes que te queremos No solamente esta producción Sino todo el público Gracias Fíjate Fíjate con lo que te despido Mañana a las 8 En el 22 Qué bueno Apenas siendo un niño Allá en Antilla Mi padre me vicio De marguero Tuve que navegar 90 millas Y comenzar Mi vida De extranjero Viviendo y a la voz Viviendo y a la voz